La Vida 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 Dije así. 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 Miel de Aníbal Sampallo Que a todos endulzó Un cielo azul que viaja Preso de un nubarrón Hermanos uruguayos Pido en nombre de Dios Trabajen por la vida Que el río es de los dos Bambara hoy Es hambre para mañana Si no mantenemos sana La tierra que Dios nos dio Algo huele mal Algo huele mal Nubes pestilentes Sobre el río Uruguay Algo huele mal Algo huele mal Agua envenenada Por el Uruguay Algo huele mal Algo huele mal Aguas que eran claras No se aclaran más Algo huele mal Algo huele mal Mucha incertidumbre Por el Uruguay Por el Uruguay Algo huele mal Algo huele mal Algo huele mal Aguas que eran claras Aguas que eran claras No se aclaran mal Algo huele mal Algo huele mal En la isla hay un bichito que es muy diablo Ya lo se Se come a los pajaritos Lo llaman el caburé Lo llaman el caburé Aunque todos lo conocen Todos le han de desconfiar Pero nadie se resiste Con su mágico cantar Cau-cau Cau-cau Pregón en un arbolito Y vienen a hacerle ronda Un montón de pajaritos Cau-cau Cau-cau Embruja con su cantito Y al primero que se arrima El seso de comerá En el pago se preguntan Qué misterio has de tener Que aunque todos lo conocen Todos vuelven a caer Tiene una cara muy buena Con la que te hace confiar Te muestra la cara falsa Cuando te va a hacer sonar Cau-cau Cau-cau Dicen que hay que condenarlo Pa' mí que no es de la culpa Si no ve el que va a escucharlo Cau-cau Cau-cau No es cosa de hacer locuras Es fácil de combatir Con un poco de cultura Ahora que me hice pueblero Veo que el cuento se parece Igualito que en la isla Igualito que en la isla Aquí hay muchos que aburecen Chobla, bla, bla, compañero Y todo el mundo alrededor Mostrando la cara falsa Pues la auténtica es peor Cau-cau Cau-cau Pregonan desde un banquito Y vienen a hacerle ronda Un montón de pajaritos Cau-cau Cau-cau En bruja con su cantito Y al primero que se arrima El seso de comerá Y al primero que se arrima El seso de comerá El seso de comerá El seso de comerá La chamarrita quedó solita Se llevó toda la inundación Y rumbo al pueblo, cruzando el río Se vino a bordo de un caracol Estaba sola, sin un amigo Con muchas luces y poco sol Cuando los duendes de la bohemia Le presentaron a rock and roll Él era un flaco, con muchas ondas Él era el rey de la diversión Y los paisanos y los chabones Brindaron juntos por esa unión Chamarrita rock and roll Chamarrita rock and roll Chamarrita rock and roll Chama, 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 roll Ella bailaba apretadita Diciéndole chamarrita Con un pasito que va diciendo Aquí me quedo, de aquí me voy Él de la mano la sacudía Daba más vueltas que un caracol Sus piernas no tocaban el suelo Así es como baila rock and roll Chamarrita rock and roll Chamarrita rock and roll Chama, 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 roll Chamarrita rock and roll ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Llevo una pena en el alma que viaja conmigo, igual que ese río que es reflejo mío. Yo soy Paulino el Islero. Yo soy Paulino el Islero. Yo soy Paulino el Islero. Cuánto he gastado la de ganado y no me doy cuenta que ya no soy pecador, que solo soy un pescado. Si solo yo termino enganchado y aún así lo puedo dejar. Me enseñaron otros, me dejé llevar, porque la pesca te tranquiliza si andas esperando una sola línea, corta de tirar. Yo no hice caso y hoy no me puedo desenredar. Qué mal, cambia mil excusas que sin ton ni son. Me convencieron que es el lagarto, la gran mascota. Que te mantiene vivo y tranquilo como ninguna, pero es el monstruo de la laguna que está comiendo tu corazón. No puedo ni hablar, ni aprendí a mentir. El pescador de una bocarrita si un zorobí. Así, yo otro dije la verdad y a mí mismo me mentí, que no existe el monstruo de la laguna si yo lo vi. Me enseñaron otros, me dejé llevar, porque la pesca te tranquiliza si andas esperando una sola línea, corta de tirar. Yo no hice caso y hoy no me puedo desenredar. Qué mal, cambia mil excusas que sin ton ni son. Me convencieron que es el lagarto, la gran mascota. Que te mantiene vivo y tranquilo como ninguna, pero es el monstruo de la laguna que está comiendo tu corazón. No puedo ni hablar, ni aprendí a mentir. El pescador de una bocarrita si un zorobí. Así, yo otro dije la verdad y a mí mismo me mentí, que no existe el monstruo de la laguna si yo lo vi. Que no existe el monstruo de la laguna si yo lo vi. No pesca el que tiene ganas, sino el que sabe pescar. No pesca el que tiene ganas, sino el que sabe pescar. Las líneas de la laguna, ya no voy a levantar, que enganchen algún pescado. A mí no me enganchan más, a mí no me enganchan más, a mí no me enganchan más. A mí no me enganchan más.